Pasa y siéntate Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Si mi corazón me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Si mi corazón me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Alideciste y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón sé que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dámelo amor y luego adiós